Good morning, how are you? Y con miedo es no puede aprender, es muy complicadito. Tienes que relajar y mire el video, un subjeto, un verbo y un complemento. I am Michael, you are beautiful. I am, you are, he is, singular plural. En la orden de afirmativo, el subjeto es primero, el verbo es después, el complemento es después. Claro, hay otras palabras adentro de oraciones, pero no son obligatorias, son extras, como en la salsa, para enriquecer tu pensamiento. Very tall, bastante alta, very es otro tipo de palabra. She is tall, ella es alta, está bien. She's really beautiful, bastante hermosa, otra palabra. Mi nombre, tu nombre, son otras palabras, pero verbo, subjeto, complemento, son obligatorios. Y conmigo te voy a enseñar los secretos poco a poco para aprender. Por la gente escribiéndome, quieres entrar conmigo. Yo tengo personas que entrar en TikTok, primero miren YouTube, los videos de estos, escribirme, demostrarme tus ganas, y con mucho gusto voy a ayudarte. Es así, pero recuerdo, subjeto, verb, complemento, es muy importante, porfa, ¿ok? Tienes que sudar para aprender. No puedes chatear, text, prestar atención a otras cosas. Tienes que dar todo tu foco para conseguir este tema muy importante. ¿Se mienten? Ya, you understand? Have a fabulous day. Love you. Peace and love.